Tío, saludos, buenos días, hay que decir diario, diario, la fecha y el día, a ver, qué es el que soy, del, es cuarto día consecutivo de caminata, de la fumada, tío, saludos, buenos días, hay que decir diario, diario, la fecha y el día, a ver, qué es el que soy, del, es cuarto día consecutivo de caminata, de la semana, y son las, son las 3 de la mañana, eh, aquí está, Gracias. 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 Gracias.